¿Quién dice la gente que soy? Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas, que ha vuelto a la vida. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién piensan que soy? Tú eres el Mesías. A nadie deben decir esto. El Hijo del Hombre sufrirá mucho y será rechazado. Lo matarán. Pero al tercer día resucitará.